Por las cenas especiales que no tuviste. Por el coche de tus sueños. Por el viaje que te perdiste. Pascual te da lo que la hipoteca te quita. Mira en los packs de leche Pascual Clásica y Calcio. Te devolvemos el importe de tu hipoteca para que te lo gastes en lo que quieras.